Música Y bajé de 95 kilos a 79 kilos Y sí, la segunda pelea me costó muchísimo Si bien la primera hubo 5 meses, más o menos 6 meses de tratamiento bajando También llegué débil Pero a la segunda llegué totalmente deshidratado y desnutrido Guanteando ya me costaba Yo ya le decía que no quería bajar, quería volver a los cruceros Pero bueno, como la idea había sido mía y ya había una inversión Había que cumplir, ¿no? Fue una lástima esa derrota por nocaut ante Ahumada Porque fue quizás un poco de retroceso en la posibilidad internacional Que quizás hoy podías tener Y sí, la pelea en el Luna, bajar, fue tirar para atrás prácticamente todo lo que hice en el 2012, ¿no? Bueno, hoy parece que vamos a enfrentarnos de vuelta en crucero Y bueno, ahí va esa otra pelea Y realmente Marcos Ahumada esa noche estaba eufórico Desafiarte por el título argentino Fueron a licitación, ganaron la licitación Así que va a haber que ir a San Luis Hay que ir a todos lados, como fui siempre visitante Yo, como siempre, sigo con la misma idea Desde que arranqué, retomé el boxeo Que soy un trabajador de boxeo Y si me toca ir a pelear a San Luis, voy a ir a pelear a San Luis Y siempre entrenando y dándolo mejor, ¿no? Contame la pelea que habías ganado en Junín Que por eso charlamos y después hablamos de lo que conversamos Esa, bueno, la pelea en Junín fue con Rogelio Rossi Campeón argentino y sudamericano de los cruceros Fuiste como punto Fui como punto y bueno, gané el título argentino Y una muy buena pelea, la verdad que... ¿Cuántas veces lo tiraste? Lo tiré tres veces, ¿no? En el tercero, cuarto, quinto y en el sexto Que terminó la pelea, cuatro veces Y hubo un round que él te tiró a vos y te levantó No, no me caí, pero en el quinto round me engancha con una mano Si bien no fue fuerte, fue justa Me pegó con un cross de derecha en el pómulo acá Que le quedé sentido Igual la seguí peleando, peleando Hasta que tiré el bucal para... Porque no podía seguir peleando más Y se equivoca el tie-keeper En vez de parar el cronómetro tocó la campana Y bueno, ahí tuve 10, 15 segundos Donde me llegué al rincón, me senté y me levantaron de vuelta Y en esos 10, 15 segundos me pude recuperar Y ponerlo yo, darle una cuenta a Rossi y yo Y vos sabés muy bien que una victoria ante Ahumada Te abre la posibilidad de poder hacer esa famosa pelea en el exterior Que todos los boxeadores siempre quieren hacer para asegurarse el futuro Exactamente, sí, quisiera poder empezar a ganar esta pelea Para buscar una pelea grande afuera, ¿no? Con quien sea Pelearía lo que dure Siempre digo que lo que dure, cuando vaya afuera Lo que dure va a ser un peleón Uno, dos, tres, cuatro, cinco rounds Va a ser a morir ¿Por qué tus peleas son de trámite realmente emotivo? Donde vos te caes dos veces, el otro se cae tres La pelea no pasa el cuarto round ¿Por qué no tienen una estabilidad? Por tu forma de pelear Que querés, no te importa recibir Y demostrar tu potencia Es el estilo del gimnasio, me parece Porque acá somos todos iguales Tratamos de imitarlo un poco al chino, ¿no? Al chino Maidana Es nuestro referente, nuestro ídolo Y tratamos más o menos de Yo de hacer lo que puedo, ¿no? Aunque sea la mitad de lo que hacer Y verla realmente porque va a ser un peleón El flaco Ahumada tiene una sola pelea perdida y con vos Sí, tiene potencia Tiene mucha experiencia de ganador encima Pero bueno, yo sé lo que tiene Tiene hambre también Tiene hambre, quiere el título Me lo voy a sacar como sea Y yo tengo mis hijos Y lo voy a defender como sea Por ello